Me dice el realizador, que se calle, que se calle el invitado que entramos. ¿Tú te crees que se puede callar este hombre? ¿Tú crees que yo puedo hacer callar al gran Antonio Fernández? Antonio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bienvenido. Que te calle, me dice. ¿Tú te crees? Pues no habéis venido. Como si fuera tan fácil. Como si fuera tan fácil. Bueno, Antonio Fernández viene hoy representando, como habitúa él, al Grupo Ecologista Mediterráneo, acompañado de otra grande, Rosa López. Muy buenas tardes también y bienvenida. Dos personas además comprometidas con nuestro medio ambiente y con nuestra provincia. Y yo decía antes que os queríamos dar a conocer recetas de cocina para luchar contra el fuego. Estamos en plena temporada de estival, los calores aprietan y estamos en una tierra en la que a la más mínima se provoca un incendio. Y además tenemos un triste, estamos en un triste top como la provincia donde más incendios se producen. Quizás no incendios de grandes bosques, pero sí incendios de matorral, de algusto y demás, que también son importantes para nuestra provincia y para nuestro medio ambiente. ¿Lo he dicho bien, Antonio? Lo has dicho de maravilla. De hecho, este año no solo tenemos un número notable de incendios, sino que somos la provincia que más superficie quemada acumula a fecha de hoy, que esperemos que no siga y que se quemen otras provincias. No, no, eso es broma. Esperemos que la cosa pare. El problema es, como te puedes imaginar, que el campo, después de un invierno, un otoño y una primavera muy secos, está como el traspillo, que se dice. Sí. La humedad brilla por su ausencia, los suelos están absolutamente secos, la vegetación absolutamente agostada en junio, lo que debería estar en agosto, pero ya. Y claro, es lo que tú has dicho. Cualquier cosa, los peores incendios de este año, por ejemplo, no proceden tanto de negligencia y de irresponsabilidades como de los rayos. Sí. Había muchas tormentas secas que se dicen que traen poca agua, pero mucho aparato eléctrico. Y este último que hubo en Níjar, por ejemplo, es claramente provocado por los rayos. Pero por eso, porque como está todo tan seco, cualquier chispita es suficiente para provocar una catástrofe. Hace diez años, Rosa, desde el Grupo Ecologista, nos hizo una campaña que se llamaba Recetas contra el Fuego. Y lo que intentaba era concienciarnos a todos de que, bueno, pues, si vamos a ir al bosque, vamos a ir al campo a pasar un día de verano y vamos a ir a hacer fuego, a hacer una barbacoa, tal, al final nos vamos a descuidar y vamos a provocar algo chungo, pues mejor que elaboremos recetas que ayuden a luchar contra el fuego. Hicimos un concurso, participaron alumnos de la escuela de hostelería y, bueno, pues ganaron, participaron mucha gente y, bueno, pues básicamente se hace lo que se hacía antiguamente, que se iba al campo con una fiambrera y te lo podías comer frío y estaba tan rico, no sé, bacalao con tomate, frita de conejo, en definitiva, platos, recetas que podemos hacer en casa antes de iniciar la excursión y que después cuando lleguemos a la excursión no hace falta calentar porque es tan de muerte. Incluso a veces mejor. Mucho más cómodo, además, porque imagínate al campo, coger, buscar leña, no sé qué, hacer fuego y después tenés que apagarlo si es que eres medianamente consciente. Y lo que decíamos otro día, después vienes con el olor a zorruno. Zorruno, zorruno, sí, sí, apesta a zorruno. Y pierdes más tiempo en encender el fuego que es lo que después gasta en comer. Y hay exquisiteces que se pueden llevar en una fiambrera. Hay platos, bueno, en el libro. Yo animo a que se lo descarguen. Sí, porque el libro está a vuestra disposición. Ahí tenemos imágenes de alguna de las recetas que aparecen en el libro. Está a vuestra disposición en la web del Grupo Ecologista, en la web del GEM. Lo encontráis rápidamente. www.gem.es Exactamente. Y encontráis platos como estos que estamos viendo. Entonces, claro, en la página hay un banner que me ha aprendido esa palabra últimamente yo. Un banner. Un banner que pone recetas contra el fuego. Pinchas y te sale toda una variedad de... Y como queremos reeditarlo ahora a los 10 años, pues pedimos que si alguien quiere traer recetas nuevas, pues que nos la envíen. Ah, muy bien. O sea, que es alguien que quiere colaborar. La reedición. Exactamente. Yo tampoco he merendado y me está dando una azuza tremenda. Sí, sí, sí. Totalmente. Qué maravilla, qué pinta. Bueno, Carlos de Paz nos ayudó a... Sí, ¿verdad? Nos ayudó con la imagen, sí, sí, sí. No, siempre. Juan Luis Cano de Goma Espuma. Tenemos recetas de Juanma de Masterchef. Nuestro Juanma. Sí, sí. La verdad es que fue un trabajo ingente, porque la verdad es que dio mucho trabajo. La más valiosa para nosotros son las de nuestra abuelilla, que son recetas de... Sí, sí, bastante gente mayor, porque esa costumbre de la fiambrera es una costumbre antigua. Entonces, la gente, salvo en algunos casos, la gente se llevaba cosas, la clásica tortilla de patatas. Claro, los filetes empanados, las ensaladillas de arroz, y eso se ha hecho toda la vida. Entonces, hubo bastantes recetas de abuelas. También la tortilla de guisante no tenemos, y eso es que en la playa estamos... Sí, sí, y guisante tiene su punto. Y un bocadillo de solasada con queso. Y un bocadillo de solasada con queso. En la playa. Un plan plantillo de queso. La solasada derretía, sudando aquello, ¿eh? Y sin veredad, verás tú, verás tú que me va a dar una ansiedad. Bueno, pues esta es un poco la filosofía de esta campaña. Recetas contra el fuego. Son recetas que podemos elaborar en casa, la colocamos en una fiambrera, en un tupper, como queréis llamarlo, y os vais a pasar un día de campo sin que después tengamos que lamentar nada, pues porque al apagar mal el fuego, o no apagarlo, pues se produzca un incendio que es de lo que va la película. Vosotros como grupo ecologista, muy concienciados de esto, el otro día también lo hablábamos, Antonio, en este tiempo tenemos que tener la conciencia de que todos somos agentes forestales. Sí, sí, nosotros decimos, bueno, la campaña de este año seguramente va a llevar por título, porque la vamos a poner en marcha ya, normalmente atrasamos un poco hasta que todo está ya extremadamente seco y peligroso. Este año todo está extremadamente seco y peligroso antes, y queremos activarla, pues probablemente la semana que viene, y le vamos a poner de título mejor, siempre como decía el dicho ese, más vale prevenir que curar. Bueno, pues más vale evitar que apagar, porque si evitamos que el incendio se tome unas proporciones ya serias, lo mejor es estar alerta. Entonces nosotros decimos que pedimos la colaboración de mil, perdón, de un millón y medio de, que dices tú mucha gente, no, un millón y medio de ojos, que corresponden a 750.000 almerienses. Si todos estamos un poco atentos, si ante cualquier atisbo de una pequeña columna de humo, un fuego mal apagado, cualquier actitud o cualquier situación que pueda suponer un riesgo, pues tan fácil tenemos cientos de miles de móviles, todos tenemos ya, 112, y avisar. Porque un incendio cogido a tiempo, pues queda en una conato, un incendio descuidado, sin coger a tiempo, puede ser una catástrofe. Rosa, lo decíamos, esto va para todos, y esto nos importa a todos, porque si se quema un bosque, si se quema una hectárea de nuestra provincia, se está quemando algo nuestro. No como antiguamente, había un dicho, en nuestro caso es que sujeta el terreno, el matorral, que a nadie le da importancia, evita la erosión. Había un dicho antiguo que decía, por lo que tú has dicho, que verdaderamente es patrimonio de todos nosotros, pero antes de un dicho antiguo que decía, cuando el monte se quema, algo suyo se quema, señor Conde. ¿Por qué los montes entonces tenían quizá otra propiedad? Entonces, bueno, era un poco cachondeo, pero se decía. Sí, bueno, han sido varias las campañas que a nivel nacional incluso se han puesto en marcha, ¿no? Sí, sí, sí. Recordábamos la de Serrat, ¿no? La que utilizaba todos contra el fuego. Todos contra el fuego, ¿no? Sí, es la importancia de contar con personajes de ese talante, de ese deporte, o de ese tamaño. Serrat cantó hace 30 años, todos contra el fuego, todos contra el fuego, tú lo puedes evitar, etc. Sí, y todos nos lo sabemos. Y todos nos lo sabemos 30 años después. Esto es muy importante, o sea, el hecho de poder llegar a ellos, como es importante que tú, en este programa maravilloso, por supuesto, te haga seco de nuestra campaña y de nuestros mensajes. Claro que sí. De eso que queremos que la gente de Almería sea consciente de que los espacios naturales, los espacios forestales, el matorral tan importante en Almería, porque es el que fija el suelo, evita la erosión, que la gente lo vea, lo interiorice. Lo valore. Y que tenga mucha más precaución a la hora. Ha mejorado mucho, ¿eh? En los últimos 8 o 10 años se ha ido reduciendo el número de incendios provocados. No solo provocados a mala leche, como quien dice, sino por negligencia, barbacoas mal apagadas. Se ha ido reduciendo notablemente. Afortunadamente. Bueno, recordamos, donde podéis encontrar esas recetas, en www.gem.es. Bueno, poniendo en Google el grupo, sigue apareciendo. Y a la derecha de la página vais a encontrar ese banner donde podéis pinchar y vais a tener todas esas recetas y muchas más. Y después, info arroba gem.es, para que hayan llegar esas nuevas recetas contra el fuego que pueden ser incluidas en la reedición de este libro. Rosa Antoñico, muchísimas gracias. Gracias. Siempre un placer. Todos alertas. Yo estoy encantado. De hecho, me voy a quedar aquí un rato. Mira, quédate un rato.